bueno chicos qué tal buenas noches soy carlitos blog bueno este este vídeo es diferente a todos porque no tienen una introducción ni nada lo que pasa es que quería compartir algo que hoy día me ha pasado estaba yendo justo a hacer unas compras y bueno me tuve que chocar con un accidente pues un accidente de tránsito donde hubo un atropello y la atropellada era justamente una conocida mía una vecina mía de mi cuadra y la verdad es que bueno si me impactó un poco pero espero que bueno esté bien como la mayoría de años sin enfermero y paramédico bueno tiene a socorrerla hasta aquí en los bomberos así que solo lo único que espero es que esté bien sé que la llevo a una clínica conocida y sé que la están atendiendo de la mejor manera así que bueno lo otro es de que quería decir desde que por favor o sea darle a concientizar a la gente de que a veces cometemos prudencia y sé que estamos apurados que estamos con la hora muchas personas por querer llegar a nuestras casas nuestro trabajo no pero siempre hay que estar consciente de dónde vamos a cruzar las pistas dónde vamos a hay lugares cruces y hay señalizaciones pasos peatonales para poder hacerlo no semáforos no pero nunca cruces por favor en un lugar que no es un cruce no porque puedes ocasionar un accidente te puedes exponer tú y también puedes exponer a las personas que están en el vehículo pero bueno bueno los accidentes son así no pero bueno espero que que todos esté mejor para 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 esta persona y de verdad es que que deseo que todo que todos que todo le vaya bien que todo salga bien sé que va a salir bien porque es una persona joven es una señorita todavía joven y bueno el mensaje que quería darles chicos es de que por favor o sea sé que tenemos el peor tráfico en el mundo pero hay que estar siempre atentos y ser conscientes y ser marcar la diferencia para que no pasen estas cosas no bueno eso es todo lo que quería decir y bueno solamente espero que como digo no más tarde ahorita me imagino que están su familia con ella no en la clínica pero más tarde voy a acercarme a su casa porque esa cuatro casas vive de mi casa a preguntar cómo sigue así que era un poco estoy un poco así afectado y quería compartirlo con ustedes bueno solamente nuevamente decirles que siempre y salgan de sus casas alegres y no peleados con nadie eso es el significado de que poder siempre estar bien con uno mismo y con los demás porque a veces uno no sabe si va a regresar o no o va a pasar un accidente no bueno solamente que tengan buen día buenas noches y eso fue todo